Desde la semana pasada, se observa en Hermosillo la proliferación de animales pequeños de color negro en las paredes y pisos de casas, así como en negocios. Y no es otra cosa que el escarabajo negro, que es inofensivo para las personas, aclaró Julio Encinas González. El experto en plagas comentó que esta especie de insecto, también conocido como negro durazo o cochinito negro, hiberna dentro de la tierra y sale a la superficie cuando se presentan las primeras lluvias de verano. Aunque no es peligroso, porque no muerde ni infecta de alguna enfermedad a los seres humanos, dijo que el único inconveniente es que al ser un animal tan pequeño puede meterse a los oídos de las personas y provocar molestias, pero con un hisopo puede sacarse el insecto. Indicó que es común que cada año se vea la presencia del escarabajo negro en verano, pero en ocasiones la cantidad de los insectos es mucha, convirtiéndose en plaga, como en este verano de 2020, porque se reprodujo demasiado, cuyo tiempo de vida es de dos semanas a varios meses. Mencionó que el escarabajo negro come lana, insectos y hierba. Además, lo atrae la luz de los focos, por ello se puede observar este animal alrededor de los focos encendidos en las viviendas y negocios. Alan Rubio, Meganoticias.